¿Qué es el salario inicial? Ahora, al considerar la antigüedad de la zona, hay un poco porcentaje de docentes de La Rioja que no alcanzan ese piso. Pero no solo termina ahí, porque no es solo para los que no alcanzan el piso, sino que en el caso de tener dos cargos, se va a hacer alcanzar únicamente en un solo cargo el piso. En el otro no. Por ejemplo, hoy en este momento, con lo acordado en la paritaria provincial, tenemos 6.500 pesos. Entonces, el docente que no alcance por antigüedad, porque tiene cero antigüedad o porque no tiene zona, le van a hacer llegar a los 7.800. ¿Esa plata viene de Nación? Exacto. Pero si tuviese dos cargos de 6.500, ya tenemos 13.000. Por lo tanto, ya llega al piso. Entonces, de los dos cargos, uno solo le van a hacer llegar a 7.800. ¿Qué es lo que ha pasado en este interés? ¿Cuál es el error que reconoce, digamos, el Ministro Luna y que no está contemplado? No, yo creo que no hay un error. Lo que manifiesta Luna es que no se ha pagado, lo ha acordado en la paritaria provincial. Pero ese no es el problema. No es el rechazo por lo que AMP no está de acuerdo con el incremento de la paritaria provincial. Esa es la diferencia. Nosotros no hablamos de error, de interpretación. Nosotros hablamos de que la paritaria provincial no tuvo lo suficiente para defender los derechos adquiridos. Que a nivel nacional se pauta un monto y se venía liquidando de una manera y hoy han dejado que no se liquide de esa forma. ¿En otras provincias se paga por cargo o por persona? Por cargo. Nosotros, de acuerdo a lo manifestado por nuestro compañero de otra provincia, se paga por cargo. O sea, se viene liquidando como se vino liquidando siempre. Este año se modificó la liquidación. ¿Y por qué no pasa esto? Bueno, esa respuesta creo que la debería dar el gobierno y los gremios que han firmado el acuerdo.